... Cae Ocenius, sus ojos en la calle, soy Jessica Adams. Hoy es un gran día para la justicia. El acusado por asesinato y tráfico de drogas, Charles Jericó, se va a enfrentar a su sentencia. Un policía de nombre aún desconocido ha sido clave en la detención de Jericó y en la obtención de pruebas para las 17 acusaciones de asesinato, contrabando y tráfico de drogas. Hoy es un gran día. El FBI organiza un desfile para mí en la ciudad. ¿Y bien? ¿Hay trato? Lo hay en todo, menos en el precio. Acordamos 20. No me vengas con farfulleos. 25. Ya te iré contando cómo es el tacto de una mujer. Estoy hablando de 30. Todavía te quedan 30 años aquí. Quiero 30 millones. No es algo tan complicado. Bien. Cu— Cu— Muy bien, señor. Un mayor policía sin nombre. Le han mencionado en las noticias. Enhorabuena. Dejémoslo por hoy, ¿vale? Venga, John. ¿Cómo lo ves? Jericó me disparó por la espalda y mató a hombres buenos. Quiero ver cómo acaba esto. Te convendría dejarlo de una vez. Lo acabas de escuchar, Jericó. Va a caer hoy. Y gracias a ti, debería alegrarte. ¿A dónde vas? Al paso elevado de la 13. No es mal lugar. Eres consciente de que cuando lo encierren tendrás que buscarte otra obsesión, ¿no? El béisbol o coleccionar sellos. Jones, basta. A ver, dime la última vez que fuiste al cine. O que quedaste con una chica. En serio, Jones. Gracias por lo que intentas hacer, pero déjalo estar. ¿Vale? Vale. Tú sigue con tu rollo de justiciero, solucario. Pero cuando Jericó de con sus huesos en la cárcel, vamos a vivir en poco. Lo pillaste. Pero yo no llevaría a nadie a tu piso, al menos, hasta que lo arregles un poco. En serio, parece un campo de batalla. No, tío, dame un respiro. ¡Dios, Taner! ¡Mira por dónde más! Si no fueras Poli, te detendría yo mismo. ¡Mira por dónde más! Sabes, tal vez tengas razón. Nos vamos en directo al helicóptero de KEOC para ver cómo el convoy sale de la ciudad. La policía ha coordenado el trayecto entre la cárcel y los juzgados. Actualizaciones cada cinco minutos en SF Noticias. Tú mantennos justo donde estamos. Vamos a por esa cerveza. La primera ronda es mía. No me fastidies. Será desgraciado. 40, Adam, 30. Vamos en ayuda de agentes que reciben disparos desde un helicóptero de la televisión. ¡Furgón 3-0! ¡Adelante! ¡Necesitamos salir de aquí ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No me lo puedo creer! 40, Adam, 30 dirigiéndose al este por Fremont, persiguiendo a Jericó. ¡Solicito apoyo! ¡Ay, tendría que haberte escuchado! ¡Yo soy idiota! Discutiremos sobre quién fue más idiota cuando cojamos a esa desgraciado. ¡No! No pasa nada, John. Sí, manténlo a la vista, Tanner. Ese era el plan. ¡Por ese callejón! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Dónde está? ¡Vamos, acelera, acelera! Control, aquí 40, Adam, 30. Necesitamos apoyo urgente. Agárrate. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Hijo de la gran! ¡Arte! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Fibrilación y el desfibrilador John, no me hagas esto Carga a 250 Vuelve, John Vuelve, amigo Venga Taner 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 Maldita sea Tío, no sé cómo hemos podido sobrevivir Le he visto huir ¿Qué? Lo primero es llevarte al hospital Jericó nos lleva ventaja Tío, ¿estás bien? Sí, perfecto Sigamos Con calma, tío Estás hecho polvo Estoy bien Venga, tenemos que irnos Taner, lo hemos perdido ¿A dónde vas? Sé por dónde ha ido A todas las unidades en Fillmore Se necesita escolta para ambulancia Accidente grave Por favor, responded Estamos Ignóralo Maldita sea Maldita sea, Ricky Este niño pierde mucha sangre Pide una escolta policial ¿Oyes eso? No está encendida En serio ¿Estás bien? Estoy bien Maldito tráfico Venga ya Más rápido, Ray Voy tan rápido como puedo, Ricky Ah, Jones Qué mala pinta tienes Oh no Maldita sea Se ha ido, tío ¿Cómo diablos lo ha hecho? Tenemos que Hey, ¿qué te pasa? ¡Eh, calma! Que el tipo de atrás está hecho polvo Por Dios, Ray ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué narices te paras? ¿Qué es esto? Estoy ¿Estoy en la ambulancia? Pues sí, Genion Llevamos un traumatismo craneal Y urgencias es por allí Atento a las calles, Ray Venga, sigue ¿Qué? ¿Soy Ray? ¿Soy Ray? Venga, acelera de una vez ¿Soy Ray? Sí, vale Te he oído Dime a dónde vamos ¿Qué demonios me está pasando? Eres conductor de ambulancia Y eso se llama estrés ¿Otra pregunta tonta? Sí ¿Cómo he llegado aquí? Tú, haz lo mismo que los últimos ocho años Y ya hablaremos sobre pájaros y abejas Iremos mejor por St. Gilles Ah, ¿por dónde? No, más en serio ¿Verdad? Sí, quiero decir No, St. Gilles Sí, eso es Qué gracioso eres Conducir Conducir Sí que sé Ten cuidado Sigue así Solo quedan dos manzanas Sí, sí Nunca te había visto conducir así Esto no puede ser real Eh, eh Escucha Ray Sé que esto es de locos Pero tienes que concentrarte Hasta que salvemos a este tipo ¿Vale? Eh, calma Que el tipo de atrás está hecho polvo Eh, Ray Cuidado Buen trabajo, Ray Solo te había visto moverte así de rápido En la cola del comedor Es como si estuvieras poseído Dios, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Hazlo otra vez? ¿Hacer qué? O sea ¿Hice eso? Eh Ese es mi coche ¿Jones? ¡Jones!